Queridos hermanos de nuestra iglesia, buenas nuevas. Bienvenido en este tercer vídeo de esta serie para prepararnos para la Santa Cena del domingo que viene. El lunes hemos visto quién es la sabiduría, que es Cristo. ¿Y quiénes necesitan a la sabiduría? Los simples, los pecadores. Romanos 1, 28 y adelante, ¿verdad? ¿Verdad? Ayer hemos visto un poquito más quiénes son los simples. Bueno, no son sólo los pecadores fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia, entre los hijos de Dios. A veces hay también creyentes errantes, creyentes con ojos tapados, ¿verdad? Y hemos visto la historia de Lucas 24 de los dos discípulos que estaban dudando acerca de las cosas de Cristo, que recibieron enseñanzas de Cristo, tenían un corazón ardiente y gozoso en la palabra, pero todavía no han visto a Cristo resucitado. Necesitaban que Él abrió sus ojos claramente para el Evangelio de Cristo que resucitó de la muerte. Y así, a veces hay también hijos de Dios que necesitan una segunda vez que el Señor toca sus ojos, que el Señor abre sus ojos, para más conocimiento de Cristo. Bueno, por ejemplo, por medio de la Santa Cena. Y en ese día quiero enfocarme un ratito en esa palabra. Proverbios 9, de nuevo, Proverbios 9, sólo en esa palabra, versículo 5, que dice, Venid, solo en esa palabra, venid. Comet mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Pero, primera parte de eso. Venid. Versículo 5. O versículo 4, ven acá. ¿Qué es venir a Cristo? ¿Qué es obedecer al llamado de Dios, ven acá? Bueno, en primer lugar, hermanos, venir a la sabiduría, venir a Cristo, en primer lugar, es temor de Jehová. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7, dice, El principio, entonces, primer escalón, primer paso, Si usted quiere venir a Cristo hoy día, si usted quiere venir verdaderamente a Cristo este domingo, venga con temor, que significa en humildad, mucho respeto. Y no sólo con la palabra, sino con corazón, con alma, con mi yo. Y no sólo el domingo, y no sólo en este momento, sino toda su vida y todo el día. Vivir con mucho respeto y temor para Dios Jehová. No es miedo. Miedo es otra cosa. Los pecadores tienen miedo para el fuego de la justicia de Dios. Pero un hijo de Dios, como un niño, respeta a su buen papá, a su buena abuela. Así respetan, teman los hijos de Dios a Jehová. En humildad, respetan a Dios. Eso podemos encontrar en su manera de hablar, su manera de pensar sobre Dios, su manera de manejar su trabajo, su corazón, su manera de organizar su familia, con un olor de respeto a Jehová. ¿Así es su vida? ¿Así es mi vida? Esa es la pregunta. En segundo lugar, venir a Cristo no sólo es temor, sino también es estar, vivir en su palabra. Salmo 119, versículo 98, dice, Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Recibir sabiduría es estar en los mandamientos. Los mandamientos en el Antiguo Testamento significan toda la totalidad de las enseñanzas. Entonces no hay que pensar sólo en los diez mandamientos, sino en toda la palabra, en todo lo que el Señor quiere. Y nosotros también podemos decir, en el Nuevo Testamento, todo el Evangelio. Todo lo que Dios dice por medio del Antiguo Testamento, y todo lo que el Señor dice por medio de su Hijo, en el Nuevo Testamento. Entonces, estar en esa palabra completa, en los mandamientos, institutos, leyes, pero también el Evangelio y el camino de Dios, eso da sabiduría. Venir a Cristo es vivir con la palabra. Querido hermano, querida hermana, lee la palabra. No sólo los Salmos, lee toda la palabra. Este es venir a Cristo, venir a su palabra. Entonces, en primer lugar, venir a Cristo es temor de Jehová, en humildad. En segundo lugar es estar, vivir en su palabra, y en la palabra completa, de Génesis hasta Apocalipsis. En tercer lugar, venir a Cristo es obedecer a la invitación de Cristo. Esa es su responsabilidad. Este domingo, os escuchamos el mandamiento de Cristo. Todos los hijos de Dios, todos los miembros de la iglesia, escuchan este mandamiento. Ven acá, a la mesa. ¿Y qué va a hacer, querido hermano? Esa es su responsabilidad. En Mateo 9, versículo 9, escuchamos el mandamiento de Cristo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígame. Y se levantó y le siguió. Pero no todos reaccionan así. Por ejemplo, en otra parte de la Biblia, no me recuerdo exacto dónde, pero dice Jesús eso. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígame. ¿Y qué es la reacción? Oyendo al joven esta palabra, se fue triste. Se fue triste. Entonces, Pedro y este joven escuchan ambos este mandamiento. Ven acá, o sígame. Ven acá a Cristo, o sigue a Cristo. Es lo mismo. Y Pedro se levantó y le siguió. Este joven, oyendo al joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esa es mi pregunta, querido hermano. ¿Somos como Pedro este domingo? ¿Se levantará para acercarse a Cristo en la mesa? ¿O tiene sus pretextos, como este joven? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor es muy claro, la sabiduría es muy clara. Ven acá. Venid. Comed. Bebet. Amén. Amén.